Las creepypastas forman una parte importante en la memoria de quienes llevamos años usando internet. Estas son historias de terror mayormente ficticias, sumamente variadas, que nos muestran distintos temas y personajes, pero que comparten la característica de haber alcanzado la viralidad a través de internet, causando la inquietud de un sinnúmero de internautas, convirtiéndose en una especie de leyenda urbana moderna. Es probable que para este punto ya estén familiarizados con aquellas imágenes de icebergs en torno a algún asunto específico. Basado en esto, me he tomado la libertad de tratar de crear el más grande compendio de relatos espeluznantes de internet, tratando de englobar desde los más conocidos hasta los más oscuros y olvidados. Con esto explicado, sean bienvenidos a esta primera parte del iceberg de creepypastas más importantes de internet. Es probable que esta no sea una historia muy conocida, pero tiene el mérito de ser considerada la primera creepypasta oficial de la que se tenga registro, siendo originaria del año 2001. Ted the Cover es el relato de un hombre llamado Ted, el cual en compañía de sus amigos Brad y Joel, se aventuran a explorar una cueva cercana a su casa. Luego de dar con un pasadizo extraño, llegan a una sección en la que se escuchan lamentos desgarradores, y se encuentran con unos jeroglíficos misteriosos. La historia iba contándose a través de un blog perteneciente al mismo Ted, donde también se hacía mención de cómo él y sus amigos comenzaron a sufrir alucinaciones y pesadillas abominables. Al final, el blog deja de ser escrito súbitamente, y el que ocurrió con los protagonistas se vuelve un misterio. Durante mucho tiempo, la gente creyó que se trataba de una historia real, hasta que luego de una extensa investigación pudo ser desmentida. A su vez, en el año 2008, se realizó una película basada en este mito. Slenderman es la creepypasta de internet por excelencia. Fue creada en un foro de internet por un usuario que editó un par de fotografías añadiendo a una extraña criatura sumamente alta, y con una cabeza blanca sin rostro, la cual se manifestaba acechando a un grupo de niños. A pesar de ser posiblemente la creepypasta más popular en toda la historia de internet, el personaje es bastante ambiguo, pues sus características, así como su mitología general, no están establecidas, pues dependen enteramente del autor, habiendo una amplia variedad de historias de origen o presuntas habilidades. Quizás los únicos rasgos definidos de esta entidad, más allá de su altura y su carencia de rostro, son su traje negro, y una serie de tentáculos los cuales, según el caso, pueden servirle para acabar con la vida de sus víctimas. Slenderman ha tenido apariciones en distintos medios como juegos, películas, e incluso series de internet como Marvel Hornets, donde es el antagonista principal. Muy similar al anterior, Jeff the Killer, es el personaje predilecto a la hora de hablar de creepypastas. En este caso, se trata de un adolescente, quien tras sufrir un trágico accidente que deforma su rostro horriblemente, enloquece y se convierte en un asesino nocturno, quien antes de acabar con sus víctimas, pronuncia la frase, go to sleep. Muy similar al caso anterior, al tratarse un personaje con un origen muy básico, se han creado distintas versiones de su historia, así como sus habilidades. Con la característica especial de que, por alguna razón, el relato ha sido tan apreciado por un enorme número de fans, que se ha creado todo un universo de personajes relacionados al mismo, como Jane the Killer, Homicida Liu, Nina the Killer y... Bueno, me perdí luego de los 50 personajes iguales con el mismo nombre. El lore en torno a este personaje es exageradamente extenso, por todo lo añadido por los fans. Tails Doll es una creepypasta que toma como base al personaje aparecido en el videojuego Sonic R. En el contexto de su historia, una madre encuentra a su hijo muerto, quien se había obsesionado con desbloquear al personaje del muñeco Tails, pero súbitamente, este perece asfixiado, mientras sufría un ataque epiléptico. Técnicamente, el foco principal de la historia, es el hecho de que el personaje de Tails Doll, de alguna manera, acarrearía consigo una maldición terrible, que toma la vida de quienes intentan desbloquearlo en su juego, o en su defecto, que se trata de una especie de entidad maligna, que comete múltiples asesinatos en una región de los Estados Unidos. Igualmente, se trata de una creepypasta muy básica, que aparentemente, nace del miedo que la apariencia de este personaje, provocó a muchos jugadores en su tiempo. La creepypasta del pueblo lavanda, se cimenta en la melodía que puede escucharse al recorrer esta zona, en los primeros videojuegos de Pokémon. Según cuentan, los niños menores de 14 años, pueden escuchar pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales, conducirían a los oyentes, a actos suicidas. A su vez, se dice, que en 1996, se registraron muchos suicidios en Japón, que estaban relacionados a niños, que se encontraban en esta sección del juego, quienes padecieron una serie de síntomas anormales y extraños, que terminaban con una profunda depresión, que los conducía a acabar con su vida. Aparentemente, la historia se origina en lo realmente espeluznante, que puede resultar la canción, la cual es sumamente particular dentro del propio juego. Del mismo modo, se pueden encontrar otros relatos, que expanden los detalles sobre la supuesta maldición escondida, tanto en el mapa, como en la canción de pueblo lavanda. De Rake, se trata de una espeluznante criatura de apariencia humanoide, que acecha en distintas regiones de Estados Unidos, y que posee habilidades sobrenaturales, que le permiten acabar con la cordura de sus víctimas, manifestándose en sueños, hipnotizándolas, o de alguna forma, controlándolas hasta finalmente, llevarlas a ser consumidas por él, sea cual sea el caso. Una vez que De Rake, fija su mirada en su víctima, no descansará hasta acabar con ella. En la mayoría de los relatos, lo hace lentamente, acechando de a poco, hasta causar una incertidumbre y miedo indescriptible, al desgraciado en quien haya fijado su endemoniada mirada. El caso con De Rake, es muy particular pues, si bien su historia, se dio a conocer, gracias a las varias crevifastas de internet, la criatura como tal, tiene su origen hace varios siglos, en el folclore, de algunas culturas, y ciudades, de Europa del Este. Smile Dog, es supuestamente, una imagen maldita, capaz de acabar con la sanidad mental, de aquel que la observa. Se trata de una fotografía de un perro, presuntamente un husky, el cual, por alguna extraña razón, tiene una macabra sonrisa anormal, que incomoda inmediatamente a quien la ve. En el contexto de la leyenda, la verdadera imagen de Smile Dog, no existe en ningún lugar de internet, pues todas las fotos que pueden encontrarse, son meras interpretaciones o recreaciones, pero en el remoto caso, de que te topes con la imagen real, tu mente se quebrará, pronto empezarás a ver al perro en todas partes, en tus sueños, o incluso lo verás lúcidamente, será sometido a una ansiedad y estrés tal, por la influencia del perro de la fotografía, que terminará siendo llevado, a la locura, y a un resultado fatal. Login Jack, es un ser sobrenatural vestido de payaso, que posee la capacidad de transformar los objetos, que se encuentran a su alrededor, por medio de la magia, hecho que le permite manipular a sus víctimas, para después matarlas. Para llegar a su objetivo, primero se hace amigo imaginario de los niños, para luego asesinarlos, y reemplazar sus órganos con dulces y caramelos. Se suele creer que se trata de una especie de ser proveniente del espacio exterior, el cual fue mutando hasta convertirse en un terrible monstruo sádico, aunque esto dependerá mucho de qué clase de historia de origen se consulte. En su defecto, parecería una adaptación del popular personaje del payaso It. Ailes Jack, es el espectro de quien en vida, fuese un fotógrafo de la segunda guerra mundial, quien quedó ciego por un gas venenoso, y cuyos ojos, fueron extirpados, y luego de una serie de desgracias, acabó con su vida, solo para convertirse, en una entidad malévola, que disfruta de acechar a sus víctimas en las noches, a quienes, aparte de asustar, intentará devorar salvajemente, inyectando también, una sustancia oscura y desconocida en sus órganos. Sonic.exe, se trata de un presunto videojuego maldito, perteneciente a la saga de Sonic the Hedgehog, en el cual, en una versión, un ente maligno con la apariencia del personaje de Sonic, se manifiesta ante el chico que juega atormentándolo, y matando a uno de sus amigos. En otra versión, se trata de un juego de Sonic, que, aunque a primera vista, pareciera común y corriente, se va deformando horriblemente conforme avanzan los niveles, mostrando mensajes perturbadores, hasta que finalmente, el maligno ente de Sonic, acaba con la vida de quien lo juega. La crepipasta conocida como el suicidio de Calamardo, alega la existencia de un episodio perdido de la serie Bob Esponja, en el cual, el personaje de Calamardo, acaba con su vida. El supuesto episodio, además, tenía ruidos extraños, y perturbadores de fondo, y destellos rápidos de imágenes de niños muertos, que traumatizan al espectador. Esta crepipasta, prácticamente abrió las puertas, a otras similares del estilo episodio perdido, y el revuelo por la misma fue tal, que gente en la producción de Bob Esponja, tuvo que salir a declarar, que se trataba de algo absolutamente falso. Aún así, curiosamente, en temporadas recientes del programa, se hizo un breve guiño a esta crepipasta, evidenciando su popularidad. También conocido como Suicide Mouse.avi, se trata de un presunto metraje original de Disney, de los años 30, donde se puede ver a Mickey Mouse, caminando deprimido, en un escenario con edificios, y una música de piano tétrica. De repente, comienzan a escucharse en murmullos, y gritos los cuales, van en aumento gradualmente, mientras el fondo cambia de forma surrealista, retorciéndose en un paisaje de pesadilla. La expresión de Mickey, comienza a retorcerse, en un rostro horrible, mientras los gritos alcanzan, un tono doloroso. Podría considerarse que forma parte, de las crepibastas estilo, episodio perdido, y muy similar a otros casos, se menciona que ver el metraje, conduciría, a problemas psicológicos. Polybius, es un presunto videojuego arcade, lanzado durante los años 80, el cual, pese a tratarse de un shooter de disparos, en nave espacial, tenía una serie de características extrañas, y sobre todo, era capaz de causar efectos devastadores, a sus jugadores, como locura, estrés, horribles pesadillas, e incluso, tendencia al suicidio. El juego, tan extraño como era, tenía un origen desconocido, y desapareció tan pronto como surgió, y según se piensa, se trató de algún experimento, del gobierno de los Estados Unidos. Durante muchos años, se discutió la veracidad sobre este juego, aunque finalmente, se aclaró, que solo era una historia, enteramente falsa. Bloody Mary, es una leyenda sobre un espíritu que aparece, al ser pronunciado su nombre, un número determinado de veces, frente a un espejo, y, que dependiendo de la versión, puede acabar con la vida de quienes hacen el ritual, o acecharlo incansablemente durante las noches, y apareciendo en cada reflejo por donde pase. A pesar de ser popularizada en internet, esta es una leyenda bastante antigua, teniendo otras versiones en distintos países, como el 9 veces Verónica, en España. Herobrine, es una misteriosa entidad de Minecraft, con la skin de Steve, aunque con los ojos blancos, del cual muchos jugadores mencionaron, haberlo visto durante sus partidas en solitario, donde este, creaba construcciones al azar. Generalmente se cree que es el hermano fallecido de Notch, creador del juego, quien murió durante el desarrollo del mismo, y que decidió meterse dentro del juego, para seguir en contacto con su hermano. Otras versiones mencionan, que es el fantasma de un minero vengativo, el cual intenta robarle los objetos al jugador, o hacerlo sufrir. Aunque en internet existen formas para supuestamente, encontrarse con este ser, ya se ha aclarado que sencillamente, no existe dentro del juego. Ben Drawnet, o también conocido como, el cartucho maldito de Majora's Mask, es una creepypasta sobre un cartucho embrujado, de un videojuego de Zelda. En la historia, un joven se topa en una venta de garage, con un cartucho antiguo de Majora's Mask, el cual compra a un curioso anciano. Cuando lo juega por primera vez, el joven borra el único archivo guardado en el juego, el cual estaba titulado como Ben, inmediatamente, cosas extrañas comienzan a suceder, tanto dentro, como fuera del juego. Resulta que esa versión de Zelda, está plagada de bizarros errores, incluyendo canciones que suenan al revés, y casi todos los personajes del juego diciéndote, no debiste hacer eso, y refiriéndose a tu personaje como Ben, pronto queda claro que algo está muy mal en el juego, con mensajes hostiles, y apariciones misteriosas plagando la pantalla. Eventualmente, comienzan a sucederle al jugador, cosas en la vida real, mientras el joven, comienza a cuestionar su salud mental, para probar que aparentemente, es dueño de un cartucho poseído. El usuario subió a YouTube, varios videos en donde se prueban, los extraños sucesos. Eventualmente, todo se desenvuelve en que el cartucho, parece estar embrujado, por el espíritu de Ben. Un niño que se ahogó, y que solía ser el antiguo dueño del juego. El relato resultó tan convincente, que el creador de la historia, tuvo que aclarar que todo esto se trataba solamente, de una suerte de juego, de realidad alternativa. Sully Play With Me, o Sully Juega Conmigo, es una trágica historia, sobre una niña pequeña, llamada Sully, la cual pese a ser sumamente buena, y amable, es terriblemente abusada, y posteriormente, asesinada por su abusador. Una vez muerta, su espíritu deprimente, vaga sin rumbo, y dependiendo de la versión de la historia, puede simplemente aparecerse, a algún incauto, asustándolo con su apariencia lacerada, o bien, buscar venganza, asesinándolo en el acto. En cualquier caso, Sully se aparecerá preguntando a su víctima, ¿Quieres jugar conmigo? Salgo, es una entidad maligna caótica, asociada comúnmente a la locura y la muerte, la destrucción, el miedo, y el fin del mundo como lo conocemos. Una entidad viviendo en otro plano dimensional, y que cuando aparece en el nuestro, crea el caos. Su sola presencia, es capaz de llevar a una persona, hacia el vórtice de la locura. Salgo, es capaz de poseer a los seres humanos, despojándolos de sus ojos, puesto que estos, son el reflejo del alma, y haciendo sangrar sus bocas. Si bien Salgo por sí solo, es bastante llamativo, su verdadera popularidad se alcanzó, cuando aparecían dibujos o cómics, de personajes populares deformados, por la presunta presencia de esta entidad, dotándoles de una estética, enfermiza y degenerada. Las historias que toman como foco principal, a Salgo, son diversas, y en cierta forma, recuerdan mucho, a los terrores cósmicos, que pueden encontrarse, en las historias de Lovecraft, probablemente, estando basado en ellas. Mothman, o el hombre polilla, muy similar a The Rake, es una leyenda antigua, que fue retomada, gracias a internet. Se trata de una criatura humanoide, de más de dos metros de altura, cubierta de lo que parece, pelo gris oscuro o negro, sin cabeza definida, y con dos grandes ojos rojos luminosos, a los que se atribuyen, facultades hipnóticas. Sus apariciones, parecen estar íntimamente relacionadas, con la inminencia de grandes catástrofes, siendo a veces definido, como un heraldo de desgracias, y muerte. A lo largo del siglo pasado, se reportaron múltiples avistamientos, con la criatura, y con la llegada de internet, supuestas evidencias, y otras historias, fueron apareciendo. La más popular, probablemente, es aquella que menciona, que el Mothman, apareció días antes, de que ocurriese, el desastre nuclear de Chernobyl. La historia del experimento ruso del sueño, nos habla de un despiadado experimento soviético, que convirtió, a personas en criaturas similares, a zombies. En el contexto, un grupo de prisioneros, son encerrados durante días, en una habitación, en la que, ocasionalmente, se dispersa un gas psicotrópico, que les impediría dormir. Al paso de los días, la situación se descontrola, y cuando los científicos, deciden abrir la habitación, se encuentran con que los prisioneros, se volvieron locos. Se arrancaron la mayor parte, de la piel de sus cuerpos, y suplicaban enfermizamente, que no dejaran de suministrarles el gas, pues no debían volver a dormir. Cuando a uno de estos presos, se le pregunta sobre su situación, este dice una serie de cosas espeluznantes, sobre la naturaleza de su esencia, y su propósito en este mundo. A pesar de tratarse una crepipasta, bastante vieja, e ilógica, en muchos aspectos, aún a la fecha, mucha gente cree, que se trata de algo real. El devorador de la semilla, muy similar a The Rake, se trata de una criatura humanoide, que se cree, habita entre Canadá, y Estados Unidos. La popularidad de este, se logró gracias a un blog, que presuntamente, escribía sobre los encuentros, con la criatura. Se trataría de un ser carente, de inteligencia, pero con una fuerza impresionante, sin un propósito claro, pues solo mataría para comer, o en su defecto, defenderse, aunque parece tener predilección, por devorar humanos, sobre todo niños. Quizás lo más llamativo de esta criatura, es su máscara, que cubre completamente su cara, y solo muestra, un orificio para sus ojos. Como tal, parece una leyenda similar, a la de pie grande, o el chupacabras. El video que se ve en pantalla, supuestamente es una evidencia, sobre un ataque de zombies, ocurrido en Rusia, más precisamente, en un territorio cercano a Chernobyl. Durante un buen tiempo, se consideró como algo verídico, e incluso, algunos medios de noticias, lo trataron como real, aludiendo a que los habitantes de la zona, habían enloquecido, gracias a la radioactividad. Al final, se descubrió que solo se trataba, de un promocional para un videojuego, llamado Shadow of Chernobyl. Shay Zanjong, es un personaje curioso, del cual, por mucho tiempo, se creyó que era una modelo, la cual había quedado desfigurada, y de alguna forma, reconstruyó de manera, hórrida su rostro, y, que a partir de ahí, su cordura, había quedado hecha pedazos. Esto se vio potenciado, por los videos, que se podían encontrar en YouTube, o en su propia web, donde se compartía el día a día, de tan enigmática persona. Al final, se descubrió que solo se trataba, de un proyecto artístico, creado por alguien llamado, Eric Fornier, quien de hecho, fue el mismo que creó el mito, de que Shay, era una modelo deformada. A Genovarbus Genosiet, se trataba de un supuesto, usuario de Facebook, el cual, presentaba un comportamiento errático, quien posteaba toda clase, de contenidos extraños, y que al ponerse en contacto con él, te enviaría mensajes hórridos, tratándose de alguien grotesco, y retorcido. La popularidad de este, explotó en cuestión de días, hasta que se descubrió, que se trataba únicamente, de un bromista buscando llamar la atención, de ahí en adelante, varios usuarios, han tratado de replicar su estilo, sin éxito. Uno de los bulos más curiosos, de todo internet, es aquel que refería que Nobita, personaje del anime y manga, Doraemon, en realidad, se trataba de un niño con cáncer terminal, y que los episodios que habíamos visto, de sus aventuras con el gato cósmico, no se trataban de otra cosa, que meras fantasías del pobre niño moribundo. El caso con esta crevipasta, es que no pasó mucho tiempo, para que el concepto se adaptara, con otros personajes, como Oliver Atom de Supercampeones, número uno de los chicos del barrio, y otra serie de historias, donde supuestamente, los shows, no eran más que maquinaciones de niños, en un hospital, aunque fue una idea original en su momento, la repetida ejecución de la misma, terminó quitando el impacto. Mandú, es una entidad maligna, que supuestamente, se manifiesta en las noches a sus víctimas, es el resultado de los pensamientos negativos de las mismas, y en general, de toda la maldad existente, huir de él, es completamente inútil, y cualquier pensamiento que se tenga, una vez que estés en presencia de él, terminará siendo irremediablemente tergiversado por él mismo, lo más importante, es que nunca debes mirarlo, pues odia eso, y de hacerlo, te espera un destino peor que infernal, y en el caso de que Mandú, decida acabar contigo, lo hará de tal forma, que parezca un suicidio, se trata de un ente tan malo, como los motivos que hayan llevado, a su invocación accidental, y cuyo relato, bien puede ponerte los pelos de punta, sobre todo, si estás, solo en casa. ¡Gracias!